... ...Diputación de Granada y Ecoembes... ...patrocina la cocina de El Salón. Vamos a cocinar hoy a cuatro manos gracias a Isidro Cuesta y a Bernardo García. Ellos vienen del establecimiento La Vida es Chula. Se encuentran en Otura y nos van a preparar dos platos... ...que nos van a demostrar que no solo la vida es chula, la vida es bella... ...sino que es que hay que ir allí a comer, ¿verdad? Claro que sí. Isidro, ¿qué platos son los que vais a preparar? Pues vamos a preparar una tempura de triguero y langostinos... ...ya que estamos en la tempura del párroco triguero... ...de la beca de Granada... ...y un magre de pato con salsa de uva y trompeta de la muerte. Isidro, vas a hacer tú la tempura, ¿no? Y Bernardo deduzco que el magre, ¿no? Me decías que estaba muy de moda eso de cocinar a cuatro manos... ...y que vosotros, pues... Vamos a intentarlo. Estamos los dos en la cocina y ahí estamos. Bueno, muy bien, pues sabéis lo que tenemos que hacer en un principio, ¿no? Presentar los ingredientes. Tempura de trigueros y langostinos. Necesitamos ocho espárragos trigueros, seis gambones o langostinos. Para la tempura, 750 gramos de harina de arroz. Agua con gas. Salsa teriyaki. Aceite de sésamo. Salmaldon. Sésamo. Y reducción de Pedro Siménez. Ingredientes del magret de pato con salsa de uvas y trompetas. Necesitamos un magret de pato. Media cebolla morada. 50 gramos de trompetas de la muerte. 100 gramos de uvas. 150 gramos de vino tinto. 150 mililitros de caldo de ave. Media vaina de vainilla. Dos unidades de anís estrellado. Dos unidades de anís estrellado. Pimienta negra. Pimienta de jamaica. Azúcar morena. Miel blanca. Nueces. Aceite de oliva y sal. Qué pinta que tienen estas uvas que no puedo resistir. Lo dice, son de Rico Pérez. Frutas y verduras del terreno de Otura. Mmm, deliciosa. Y buena gente. Y buena gente. Buena gente. Desde aquí le agradecemos que tengan este buen producto. Producto de temporada. Producto con el que corcináis vosotros en la vida chula, ¿no? Isidro. Sí. Correcto. Solemos utilizar el producto de temporada. En esta ocasión los trigueros, ahora que están de temporada hasta junio, solemos trabajar con ellos y siempre optamos por un producto de primera calidad. Bueno. Tú, como decíamos en un principio, te vas a poner con la tempura. Tú me vas a enseñar a preparar ese magre de pato que está diciendo ya. Ya tiene una pinta espectacular y está crudo. Para hacer la tempura, Isidro, tenemos que activar la placa de inducción y ir calentando ese aceite, ¿no? Con eso un poquito el aceite que vaya cogiendo temperatura. Y mientras vamos a preparar la tempura. Vamos a lavar un poquito las manos. Muy bien. Y ya la tengo lavadita. Ahora me daré otro rebasito. Esto lo dejo aquí y ya de paso hacemos publicidad a nuestro pequeño comercio. Estamos hablando de Rico Pérez, verduras del terreno. Reparto a domicilio, ¿eh? Y son frutas y verduras que se encuentran en la calle Laurel de Otura, ¿eh? Hay que promocionar lo nuestro, hombre. Claro que sí, lo nuestro ayudarnos. Sí, tenemos que echarnos todo una mano. Bueno, vamos a preparar con los trigueros. Vamos a empezar con los trigueros. Vamos a coger un platito por aquí. ¿Y tú qué necesitas, Bernardo, para ir preparando el magre? Yo voy a empezar con la salsa. Vale, yo te activo esto. Bernardo viene nada más y nada menos que de Almería. De Ejido. ¡Ay, de Ejido! ¡Qué buen sitio! Ahí tengo yo una amiga inmaculada Salina. ¿Eh? No sé si la conocerá. Pues sí. Bueno, yo lo tengo. Le digo porque es un sitio chiquitito, ¿no? Bueno, chiquitito, entre comillas. Bueno, porque la gente se conoce y es muy buena gente. La gente de Almería, yo no sé qué tenéis, que sois muy tiernecílicos, ¿no? Como decís, muy lindos. Y lleváis en marcha con este establecimiento La Vida es Chula, un año vais a cumplir en breve. El 28 de este mes. Y me decías que ibais a hacer incluso una fiesta, ¿no? Vais a celebrar una fiesta para celebrar. Sí, vamos a hacer una fiesta de blanco, que es para todos los clientes, que vais bajo una invitación, que se darán en La Vida es Chula y estáis todos invitados. Bueno, claro que sí, hay que ir ahí a La Vida es Chula en Otura, el 28 de este mes. Tenemos ahí esos espárragos verdes, productos de temporada, con el que cocináis en La Vida es Chula, ¿no, Isidro? Por el resto le vamos a dar un punto de microondas para que sale el color y que luego salga ardente. Ah, genial, mira, un truquito. Truco de cocina. ¿Vas preparando tú la salsa, no? Sí. Venga, veas, cogemos tu ingrediente y vas preparándote. Hablame en alto que se escuche aquí todo, que no pasa absolutamente nada. Que estamos en casa. Por lo pronto vamos a preparar la tempura. Sí. Yo voy a empezar con... Agua con gas. Te voy a quitar la botella de vino de aquí para que así mi compañero no tenga problemas de tiro de cámara. Yo te la acerco. Salsa teriyaki. Esta es la salsa teriyaki. ¡Mmm, qué rica! Y contame un poquito qué es lo que podemos encontrar, qué tipo de gastronomía podemos encontrar y en vuestro travescimiento. Es una cocina mediterránea, fusión, sin perder las raíces de nuestra tierra. Aceite de sésamo y trabajamos siempre con productos de primera calidad, apostamos por siempre primerísima y la verdad que está de lluvia, que no nos podemos perder ese sitio. Vamos a volver otra vez con Isidro, Isidro te he visto que has echado agua con gas. Un poquito de salsa teriyaki, un poquito de aceite de sésamo y ahora vamos introduciendo la harina de arroz y la vamos batiendo. Yo es la primera vez que veo cómo se hace la tempura de esta manera, es lo que comentaba antes Bernardo, la fusión un poco entre la cocina mediterránea, un poco la oriental. Sin perder nuestras tradiciones, pero dándole un toquecito sin que sea demasiado agresivo. ¿Y cómo surge la idea de uniros? Pues ya nos conocíamos antes, coincidimos en los fogones de Santa Clara Gol o Tura. Ah, Santa Clara Gol, también conozco yo al de allí, a José María, ¿no? Claro que sí, que es gerente Carlos Santos, gran amigo, y de ahí decidimos la idea de formar parte de nosotros. Sí. Siempre teniendo tu propio restaurante, pues tienes totalmente libertad para crear y para hacer en realidad la cocina que te gusta. O sea que venís del Santa Clara Gol. Ah, genial, vale, vale, vale. Y llevamos pues un añito, hacemos el día 28, y la verdad que dando gracias, hemos tenido muy buena aceptación, clientes muy fieles, y la verdad que ya pues tanto el equipo como los clientes en contacto directo, como si fuera una familia que día a día, gracias a Dios, está creciendo. Perfecto, qué bien. Bernardo, ¿tú estás picando aquí esa cebolla morada? Sí, seguro. La vas a pasar ahora, la vas a pasar ahora directamente. Sí, ahora un poquito de aceite, buen aceite de oliva, de guía de granada. Lo echas ahí en esa sartén. Sí, para hacer la salsa, la pochamos un poco. Y pochamos ahora esa cebolleta, ¿no? Esa cebolla. Y tú estás ahí batiendo. Aquí batiendo, ya tenemos la tempura casi preparada. Vale, ¿cómo sabemos que está la tempura preparada, Isidro? Pues tiene que ser que esté consistente, ni esté muy líquida, ni muy espesa, un punto medio, para que cubra. Pero que tampoco empape mucho, porque si no ya no sería tempura, sería un orlí. Ah, vale, vale, bien, bien. Bueno, eso, lo retiramos, la cebolleta está pochada. ¿Y qué te acerco? ¿Te acerco el... Sí, sí, mi... ¿El madre? No, vamos a hacer la salsa, las nueces. Esas nueces, o sea, una vez que está fritita la cebolleta, las nueces, ¿qué más? Le echamos un poco de vainilla, una vaina, que le vamos a echar media. Vale, se nos ha caído, bueno, se me ha caído a mí, es que no quiero meterme en plano. Que habéis traído ingredientes aquí, vamos, para dar y regalar. No, a ver, son muchos ingredientes, pero son sencillos, que cualquier ama de casa puede tener la despensa también. Sobre todo, coger la idea de la receta, ¿no?, que es lo bueno. Sí. O sea, saber que con este tipo de ingredientes puedes elaborar nada más y nada menos que una salsa. Si falta algún ingrediente, también un plato que... Hace estas modificaciones. Pues bueno, pues mientras el aceite calienta, yo le voy a echar una mano... A Bernardo. A Bernardo, por ejemplo, el magret, lo vamos a ir marcando. El magret siempre es una pieza que tiene una pieza grasa. Entonces hay que marcarlo, darle varios cortes e introducir en la carne, en plan cruz. Y siempre se marca por la cara de su propia grasa, vaya soltando el jugo. Muy importante lo que nos estás diciendo. Además el magret es una carne ahora que está muy demandada, que podemos encontrar prácticamente, no pasa nada, no te preocupes. En cualquier sitio, o sea, la pides y la solicitas y está muy jugosa. Correcto, es una carne muy jugosa, una carne que suele comerse poco hecha, para que no pierda ese juguito que tiene. Pero la verdad que es una carne que cada vez se utiliza más y está muy de moda. ¿Dónde la vas a marcar? ¿Necesitas una salsa? Le voy a poner anís estrellado y... Y ahora ya lo marcamos, una vez que tengamos la salsa un poquito más en funcionamiento, ya marcamos el magret. El anís estrellado. El anís estrellado, que va a esa salsa. Se le echan dos unidades. Ajá. Subimos un poquito de temperatura. Vale. Le echamos las trompetas de la muerte también, llamadas trompetas negras. Esos son setas, ¿no? Sí, es una especie de hongo, sí, setas. Ahora, la temporada de esta seta es de invierno a verano, que más o menos ha terminado la temporada. Estas son deshidratadas, pero bueno, no se pierde la calidad. Claro que no. Y así las tenemos, las podemos consumir durante todo el año. Sí. Muy bien. En cualquier gran superficie se puede conseguir. También, ¿no? Trompetas de la muerte. El nombre, desde luego, tiene tela, ¿eh? Luego de sabor, son muy ricas. Y si tú me decías, eso fuera, ¿no? Nosotros los trigalos los tenemos preparados, el langostino. Y estos langostinos, que los tienes ya, casi casi limpios. Simplemente con la cabeza y la cola, correcto. Lo pelamos en el centro, dejamos la cabeza en la cola. Y ahora ya lo vamos pasando por tempura, que vamos a probar a ver cómo está. Voy a retirar, no te miras. Esto lo puedo retirar, esto también, ¿no? La pimienta rosa, se la ha echado tú. Sí. Voy a seguir con la pimienta rosa. Se la incorporas ahí, ¿no? Sí. ¿Voy sacando, Isidro, la sartén para el magret? Claro que sí. ¿Vale? Y ya vamos a ir marcando el magret también por otro lado. Y ya te viene bien de tamaño, ¿no? Perfecto. Vale, genial. Y la salsa yo creo que la tenemos ya entonces, Bernardo, por lo que veo, ¿no? Un poquito, tiene que reducir algunos ingredientes. El vino, un buen vino. Un buen vino que nos falte. Es muy importante para una receta. Vamos a probar esto. Le damos potencia al fuego. Vale, ¿no? Le voy a dar. Sí, sí. Le podemos dar un poquito más de fuerza. Vale, pues vamos a recordar, si te parece, los ingredientes de la elaboración de la tempura. Hemos utilizado agua con gas, harina de trigo, ¿no? Harina de arroz. De arroz, perdón. Salsa teriyaki. Muy bien. Aceite de sésamo. Sí. Y nada más. Y nada más. Y tú en esa salsa has echado una cebolleta. Media cebolla morada. Morada. Le hemos echado anís estrellado. Ajá. Las trompetas de la muerte, la nuez y pimienta de jamaica. Genial, ¿eh? Un poquito estamos reduciendo el vino tinto. Con ese vinito que tienes, lo que tú dices, de buena calidad. Sí. Y tenemos entonces ya la salsa, ¿o no? No, falta un poquito. No le falta, ¿no? Vamos a echar un poquito de caldo de aves, muy importante. Muy bien. Ahí, está bien. Ahora, dejamos reducir un... Uf, huele que alimenta. De verdad, esto ya está sin aves, ¿no? Qué bueno. Y no sé yo seguir colocando en la otra sartén... Sí, vamos a ir marcando. Ay, de pato, ¿sabes qué ocurre? Como esta es más grande de la cuenca... Vamos, más grande. Que va a ser un poco complicado. No pasa nada. Bueno, que se vaya calentando y ya vamos a esperar. ¿Le queda mucho que termine la salsa? Dos minutos. Dos minutos y después ya está. Si le echa la miel, está lo menos. Ay, miel y todo ya. La miel blanca, no, la tiene allí en el cacharrito. Bueno, sí. Para que trabaje más cómodo. Bueno, esta receta, ¿de dónde la habéis sacado? ¿Quién os la...? Pues toda la receta tiene un trabajo detrás. Ahora, para el mes que viene, vamos a empezar con la nueva carta. Y llevamos dos meses y medio cocinando, haciendo pruebas. Qué bien. O sea, que aquel que va a la vida chula no se aburre y no encuentra siempre los mismos platos dentro de la carta. Intentamos que sea requete chula. Oye, y lo del nombre me encanta, ¿eh? Creíamos que fuera un local positivo. Sí. Y de hecho, dentro está también plasmada varias frases positivas, los baños y tal. En los tiempos que estamos pasando, creíamos que fuera un sitio de desconexión, que se coloreara el ambiente un sitio positivo, que la gente fuera a echar un rato y pasara a gusto. Muy bien, qué bien. Siempre hay que ir positiva, ¿verdad? Siempre hay que ir con una sonrisa en la cara y afrontar las cosas de la mejor manera que podamos. Este se me ha apagado también. Se ha apagado y yo te lo activo. Un poquito este. Lo que te decía. Y vamos a ir freyéndolo. Voy a echarle el azúcar y a saltar un poco la... Eso, la salsa también, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. ¿Dónde aprendisteis vosotros a cocinar? ¿Dónde enseñaron? ¿En qué escuela? Que empecé en Hurtado de Mendoza, no terminé, empecé a trabajar y ya me piqué un poquito y veía que aprendíamos más ya trabajando. Sí. Y ahí seguimos. Bueno, yo no he estudiado en ninguna escuela de hostelería. Ajá. Siempre me he intentado formar leyendo libros. Después he aprendido bastante de Isidro, que es un gran cocinero. Se agradece. Y... Y... Avanzáis yo. Pues si no, era avanzáis yo. El azúcar me haría falta. El que, la azuquita. Sí. Y sí, que lo que muchas veces es eso. Y haciendo en realidad lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Siempre... Es lo que hice. Sí. Trabajar, poner en práctica lo que conocéis y conocer nuevas técnicas. Y eso es ponerlas en marcha. Ya podemos ir retirando las uvitas a las que le hemos echado esa salsa. Recordamos, salsa que va con cebolleta, almendras, avellanas, avellanas, digo yo, nueces. Nueces. El vino, las uvas, pimienta de jamaica. El caldo de ave. Y esto que era, las trompetas de la muerte. Un poquito de miel también. Lo dejamos ahí, que se vaya haciendo con tranquilidad. Hemos echado unas miel flores, porque después para emplatar el plato le vamos a colocar unas flores. Ah, bien, bien. Claro, gusta también decorar con... Sí. Porque, bueno, la nueva carta va enfocada a los cinco sentidos. Ajá. Tanto vista como gusto, olfato, porque la cocina en conjunto, la verdad que engloba a los cinco. Tanto el tacto que sería el paladar, los crujientes y la factura y eso. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos marcando el magret, te parece? Sí. ¿Sí? La ha hecho Isidro, la gruseta. Ya la ha hecho soporte. No hay que echarle aceite ni nada, porque ya el propio magret tiene su grasa. Esta gracita. Y esto lo voy a ir retirando de aquí, ¿verdad, Bernardo? Y vamos abriendo espacio para presentar estos dos platos, que ya están, vamos... Ya huelen y están casi casi sin terminar. ¿Qué actividades desarrolláis ahí en el establecimiento, o hacéis, no sé, talleres, de cocina, o no sé, igual que la carta está centrada en los cinco sentidos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Próximamente. La verdad es que próximamente tenemos previsto. Lo que pasa es que llevamos poquito tiempo y es todo... Ahora mismo al corre que te pillo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Unas pinchas... Ya, ya, ya. Y porque estáis los dos, ¿no, Bernardo? Sí, sí. Estamos los dos, mano a mano, en la cocina. Demasiado. Le damos la gerencia y la cocina del establecimiento. Qué buenos espárragos, ¿eh? A ver, temperatura. La salsa yo creo que la podemos retirar ya, ¿verdad? Que ya está hecha, ¿no, Bernardo? Sí. Un poquito, ¿no, Bernardo? Sí. Le vamos a añadir un poco... Maicena. ¿Eso qué es? Esto es maicena, es rum, es un expresante, es como la maicena, pero ya viene para expresar un poco y darle un poco de textura a la salsa. Genial. ¿Que en casa no tenemos el rum? Utilizamos... Un poquito de maicena, dividida con agua... Esto ya está perfecto. Y está ya perfecto. Ya la podemos apartar del fuego. Un minuto. Uf, eso huele de verdad. Qué maravilla, ¿eh? Ese anís estrella, ese anís... Falta un poquito de salón. El azúcar moreno, ¿se la has echado? Sí, le echaste el azúcar. Sí, sí. Uf, cómo huele esto. Y esta salsa que digo yo, que aquí la tenemos, ¿eh, Javier? Fíjate que rica. Que nos sobra. ¿A qué se la podemos aplicar? Cualquier carne, una salsa agridulce, se puede decir. Es que de verdad que huele. Te recomiendo de verdad que hagan esta salsa porque es súper original, muy sencilla, con ingredientes que podemos encontrar perfectamente en casa. Y de verdad que... Nada más que por el olor me está encantando. Raquel, si la puedes quitar un poquito de... Le quito fuerza. Un pelín a la aceite. Sí, a ver, vamos a pasarla al otro. Fíjense cómo va soltando el aceite, el magret. Lo que decía que por eso no era necesario poner el aceite. Perfecto. Y con la salsa, ¿qué hacemos? ¿Dónde la incorporamos? La reservamos un poco hasta que el magret esté terminado. Vale. Y ya solo para terminar de emplatar el plato. Vale, pues la reservamos ahí. La reservamos ahí. Esto fuera. Y vamos con esa tempura. La tempura está ya casi lista. Terminando de freír el triguero. Qué acierto, ¿eh? Qué acierto he tenido llamando. De verdad. Me has estado agradecido. Qué maravilla. Me hayáis llamado. Ya saben que todos aquellos que quieran venir pueden hacerlo. Que no hace falta que yo esté llamando, ¿eh? Que tenemos un teléfono 958-0990-80. Y una dirección. El salón.tg7-granada.org Pueden venir. Pueden contarnos cómo elaborar platos. Qué es lo que van a desarrollar. No sé qué actividad van a desarrollar durante el Corpus. Que dentro de nada no vamos a estar allá de Corpus, ¿eh? Por cierto, programación especial. Volvemos un año más con todos ustedes a contarles cómo vivimos los granadinos. Y los que no son granadinos. Esta fiesta que la vamos a convertir en una de las más grandes. De Andalucía. Programa especial que vamos a tener este año. ¿Eh? Dale la vueltecilla entonces. Dale la vuelta. Ya la vamos. Vamos para otro lado. Crujientito. Este lo voy a... Mira, este es el que voy a quitar. El magre hay que hacerlo a fuego lento. O así, ¿verdad? Sí, más bien. Para que tampoco pierda... Se sella a fuego fuerte. Y luego a fuego lento tampoco yo vaya perdiendo su jugo. Siempre esta carne no puede estar cruda, pero tampoco está espasada. Muy hecha, claro. Tiene que estar jugosita en su punto. Al punto, ¿no? Al punto. Al rojito. ¿Cómo lo sabemos? Porque vosotros sí estáis gustos en esto, pero nosotros en casa... ¿Cómo nos damos cuenta? Creo que simplemente sellando por la parte de la grasa y por la parte del lomo, que tome un poco de color. Ya por dentro ya se queda un poco jugosa y a su punto perfecto. Ya también le gusta el consumidor. Hay gente que le gusta más hecha, pero aconsejable comértela poco hecha. Vale, vale, vale. Siempre las carnes de ave son un poco más fibrosas que otras carnes y... Qué buenos espárragos, Dios mío. ¿Qué es lo que me comentabas? He cogido espárragos porque estamos en época todavía de esos espárragos. Correctísimo, de una forma rica. Pero lo mismo te ponen a hacer tempura con otros productos, ¿no? Cualquier verdura, para la verdura es una manera de comerte la verdura y sale muy rica. Tiene un toque dulce y salado, ahora con el Pedro Ximénez y el Salmardo. También para los más pequeños de la casa, ese toque dulce hace introducir a las verduras y... Aprovechando los pequeños de la casa, un besito, Aitor. ¿Aitor, quién es Aitor? El pequeño de la casa. Ah, el pequeño de la casa. Un beso, Aitor. Y Paula. Y Paula, ¿no? También, ¿no? ¿Cuántos años tienen Aitor y Paula? Para Aitor tiene cinco añitos. Cinco añitos. ¿Y Paula? Diez. Uy, ya está ya casi, casi, ¿eh? Es una muchachita. Sí, sí, sí. Con un beso al otro. La apagamos. Y voy a limpiar, en cuanto me permita, el lomito este de pato. Voy a limpiar un poco la placa. Yo creo que esto... Le quito un poco de aceite. Sí, le quito un poquito de aceite. Vamos a quitarlo, vamos a recordarles a los efectadores que el aceite hay, que reciclarlo. Muy importante. Que no sirve nunca de echar al fregadero, ¿no? Que hay unas... Hay a disposición unas aceitinas, que se llaman así, que son unos embudos, que permiten pasar el aceite a las botellas, que para ello la ha puesto en marcha el área de medioambiente del ayuntamiento, las ha distribuido, las ha repartido por todo aquello que la soliciten, e Inagra, la empresa de limpieza y armada. Una cosa también, en nuestra cocina intentamos separar vidrio, plástico... Claro que sí, Bernardo, muy bien. Eso hay que... Eso hay que... Sí, decimos muy bien, muy bien, lo damos por hecho, pero que no ocurre en todos lados. Es así, ¿eh? Por desgracia. Hay que cuidar. Pues somos así todavía de soquete. Muy bien, ¿qué hacéis? ¿Qué? También intentamos hacer una cocina para los que no son tolerantes, como ejemplo celíaco, y gente así que tiene problemas, pues intentamos también que puedan disfrutar ellos de la comida, tanto de los niños, que todavía hay más, y utilizamos productos sin gluten y tal, para darle también la oportunidad a ese tipo de cliente que no tolera alguna, preparar los platos aparte para que puedan consumirlos. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo va el pato. No lo mueva, vamos a ver ahí que se vaya asando un poquito, ¿eh? A ver cómo... Voy a quitarlo un poquito de temperatura para que se nos haga como tiene que estar. Ni muy crudito, ni muy hechizo. Sí, tiene que estar selladito. Vamos a verlo. Voy limpiando aquí un poquito. ¿Y cómo va el pato? ¿Cómo lo ves tú? Para todos les falta, mientras Isidro monta la tempura, creo que se va a apagar el fuego. Le falta un poquito, ¿no? Isidro, que hace poco fue tu santo, ¿eh? A Isidro labrador. Ese viernes. ¿Hiciste algo o no? Trabajar. Me tocó, me tocó trabajar. Me tiene castigado. A ver qué hombre de aquí al lado me viene castigado. Que no falte, Isidro, ¿verdad? Que no falte, la verdad, que no falte. Y dando siempre, gracias. Que somos unas afortunadas. La verdad que sí. Entonces, bueno, el plato me fascina. ¿Así presentáis vosotros? ¿Esto es en la vajilla que tenéis allí? Sí, solemos cuidar bastante la imagen. Yo creo que es muy importante. Si te entra por el ojo, ya si está bueno ya, triunfa. Y desde luego soy nada de minimalismo, ¿eh? Veo que os gusta llenar los platos. Sí, pero las raciones son... Son potentes en cantidad, tampoco sin un exceso, pero... Sí, sí, sí. Los platos están diseñados que sean para compartir. Los platos, quien quiera un plato único, pues se lo puede pedir, pero... Queremos que sea, que se compartan... Nada, que la vida es chula, que hay que aprovecharla, que hay que vivirla. Claro que sí. Que hay que sacarle ese jugo. Y como dice nuestro lema, hay que vivir la vida, que la vida es chula. Ajá, y es verdad. Y es así. Y hay que ser felices. Dentro de... Si la salud no lo permite, hay que ser todos los felices que podamos. Que es lo que realmente importa, la felicidad. Muchas veces complicado. Difícil. Pero que... Que lo malo llega solo. La verdad es que sí. Me permite ya coger un poco de Pedro Jiménez, un poquito de sal maldon. Bueno, ahora que vas a hacer... Sal maldon. Sal maldon. Porque a la tempura no le habías echado sal, ¿no? Sí. La selección pelín, pero el teriyaki ya lleva a su punto de sal. Ajá. Echamos un poquito de escama de sal maldon. Con el sésamo. Y esta reducción de Pedro Jiménez. Y esta reducción de vino Pedro Jiménez. ¿Eso lo has comprado? ¿Lo has elaborado tú? Esto lo elaboramos nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer en casa? Es muy fácil. Ponemos... Qué bueno, Isidro. Pedro Jiménez. Le voy a echar el sésamo. A reducir con un poquito de azúcar. Sí. Una rama de canela. Y dejamos que el vino vaya soltando su azúcar. Y nos da la consistencia. Y la tempura la ponemos allí. Y esto lo coloco yo si quieres. Sí. La tenemos... Que haga algo hoy. Hoy te tenemos como una reina. Dios mío, qué alegría. Fíjense qué maravilla. Qué maravilla. Qué bien presentado. Y qué delicioso debe estar. Ese pato, ¿cómo va? Vamos a pasar en plata del magret. El pato. Te voy a preparar el fondo de la base. Está perfecto. Está perfecto, ¿no? De cocción. Está sellado por... Pues míralo. A ver si lo puedes coger, Javier. Que en casa vean cómo está el puntito del pato. Que se ve perfectamente. Un rosadito en el centro. Uf, qué bueno. Me decíais antes que habíais estado con Soñare hace poco, ¿no? En el día de la cruz. Hace poco coincidimos. Estuvimos en nuestro establecimiento y lo que es el destino y no ha vuelto ni ir aquí. Bueno, entonces, contadme. O sea, allí podemos ir, comer y disfrutar también de actuaciones. En las fechas claves solemos animar al público, por ejemplo, las ferias, las cruces, pues hemos tenido... Solemos cambiar la carta, hemos tenido una carta especial en la de la cruz con platos más fresquitos, más típicos de esas cruces y música en directo, que la gente pues salga un poquito de granada y tenga otra opción para divertirse un poquito. Bueno, Isidro, voy a recordar a los espectadores los ingredientes, pero mientras vas a ir tú emplatando, ¿vale? Por esto va a emplatar Bernardo, a culminar su plato, el magre de pato. Ha echado ahí la salsa, esa salsa que hemos hecho. Hemos echado un poquito de salsa. La salsa de ese magre de pato cuyos ingredientes vienen ahora mismo, después de la tempura de trigueros y langostinos. Necesitamos para preparar este pedazo de plato que nos ha presentado la vida chula, 8 espárragos trigueros, 6 gambones o 6 langostinos. La tempura que lleva 750 gramos de harina de arroz, agua con gas, salsa teriyaki, aceite de sésamo, salmaldon, semillas de sésamo y reducción del vino Pedro Ximénez. ¡Oh, qué pinta! Pero tenemos más y casi, casi que diría yo que mejor, bueno, casi, casi, vamos, por no decir que sí. El magre de pato con salsa de uvas y trompetas. Necesitamos un magret de pato, media cebolla morada, 50 gramos de trompetas de la muerte, unas uvas, un poco de vino tinto, eso sí bueno, 150 gramos de caldo de ave, media vaina de vainilla y dos unidades de anís estrellado. Pimienta negra, pimienta de jamaica, azúcar moreno, miel blanca, 30 gramos de nueces, aceite de oliva y sal. ¿Qué es eso? ¿Qué es el magre de pato hecho aparte y la salsa con todos los ingredientes? ¿La salsa la habéis puesto encima del magre de pato, no? ¿O explícame? Correcto, estamos bañando un poquito con la salsa magre de pato y aparte se sirve con un poquito más, a gusto del cliente, si quieres echarle un poquito más de salsa. ¡Qué bueno, eh! Bueno, bueno, bueno. Vamos a limpiar un poquito aquí. Vamos a limpiar y ¿sabes lo que voy a ir haciendo? Mientras acabas limpiando tú, yo voy a... Bueno, vas para presentar el platito, ¿no? Correctísimo. Voy a colocarlo ahí en primer plano para que lo recojan nuestros compañeros. Y todo tuyo. ¡Uf! ¡Todo mío! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! La vida es chula. ¿Dónde se encuentra la vida es chula? En Otura, pero ¿dónde? Estamos en Otura, justamente entrando al pueblo de Otura y no tiene pérdida. La avenida principal junto a Caja Granada. ¿Abierto de lunes a lunes? Abierto de lunes a lunes, de 8 y media de lunes a viernes y de 10 de la mañana, sábado y domingo. Pues hasta las 2, las 12 o así. ¡Qué bien! O sea, podemos tomar tapitas, comer, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Un cafelito, un desayuno, una buena copa. Bueno, pues Bernardo, Isidro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tejecite, en el salón, en la casa de todos los granadinos. Ha sido un placer compartir esta receta con... bueno, aprender a hacer esta receta y que la compartáis con todos los espectadores. Gracias a vosotros. Queremos dar gracias a todo el equipo de La Vida Chula, porque sin ellos nosotros tampoco seríamos nadie, porque todo es un conjunto y muchas gracias a ellos también. Pues sí, un beso muy grande a todos los equipos. Vosotros se lo doy al de La Vida Chula, yo se lo doy al mío, al de Tejecite, ¿eh? Así que nada, a mi gente, que los queremos mucho. Muchísimas gracias. A ti. Un beso, ¿eh? Y recuerden... Gracias. ¡Ven! ¡Que nos vemos mañana! ¡Que La Vida es muy chula! Chulísima. ¡No puede faltar! Luego. Luego... ... ¡Ven!